Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Vamos a hablar de una campaña particular que se inicia por parte de un grupo de gente que habitualmente realiza acciones solidarias. En este caso, Cari Vallejos. Nos va a hablar del armado de cascos fríos para la gente que está afrontando tratamientos de quimioterapia. Cari, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, André. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días para todos. Muy bien. Un poco de frío. Fresquita la mañana, ¿eh? La verdad que sí. Cari, bueno, están trabajando justamente en esto de la confección de cascos fríos. En algún momento habíamos hablado de este tema. Es un paliativo a la hora de realizar tratamientos de quimio. Sí, sí. La verdad que, bueno, yo particularmente no estaba muy empapada en el tema. Bueno, ahora por una situación personal, familiar, bueno, que creo que todo el mundo ya sabe. Nada, me interesé en el tema y empezamos a averiguar a ver cómo era la cuestión de los cascos. Y, bueno, empezamos con esa campaña. La idea es poder ayudar particularmente a mi hija, primero y principal. Y, bueno, después empezaron a sumar chicas que por ahí no estaban enteradas tampoco del tratamiento de los cascos. Y, bueno, la verdad que ahora se ha formado un grupo re lindo. Tenemos conexión con chicas de 30 de agosto que también tienen un grupo donde vienen hace tiempo trabajando lo mismo. Y, bueno, es un tratamiento que no es al 100% efectivo, pero sí en un 80 y la gran parte de las chicas que lo han hecho han tenido buenos resultados. Y, bueno, y en chicas jóvenes por ahí es más shockeante la pérdida de cabello con la quimio. A mi hija particularmente lo que más la moviliza es, ella me dice, mamá, yo no me veo pelada. Y eso, viste, te mata. Pero, bueno, así que nada, vamos a hacer. Ella está por empezar el tratamiento, así que ella va a ser una de las que va a probar y después va a contar su experiencia. Y estamos, la verdad que hemos tenido buenas respuestas de todos lados, desde Santa Clara, porque no los conseguíamos. Se están concibiendo nada más que por Mercado Libre. Claro. Así que los pedimos por ahí. Hay gente que los compra directamente y nos alcanza. Hay gente que nos pasa el dinero y hacemos la compra y después le pasamos el comprobante de la compra, porque ha participado gente de Santa Clara, gente de Mar del Plata, gente de Buenos Aires. La verdad es que venimos re bien, re contentos. Cari, para los que no saben de qué se trata el casco frío, lo que decías, es una especie de tratamiento para aquellas personas que comienzan a perder el cabello sometidas a tratamientos de quimio. Sí, en realidad se empieza a usar antes, unos días antes de que te den la fecha de la quimio, se empieza a utilizar entre una y dos horas para que el cuero cabelludo del cuerpo se empiece a acostumbrar. Y lo que hace es congelar los folículos del pelo, los folículos capilares, y evita que la droga llegue a ese lugar y se caiga el pelo. Entonces, bueno, pero tenés que tener, por ejemplo, mi hija que tiene una quimio, va a tener una quimio de dos horas, tiene que tener doce cascos, más o menos. ¿Por qué? Porque se van cambiando cada treinta minutos. Y es sacar uno y poner otro, sacar uno y poner otro, y así con cada quimio. Son reutilizables, obviamente, así que esos doce cascos los va a usar durante todo el tiempo que dure su quimio. Y así con las demás chicas. El día que los dejen de usar, los podrán seguir utilizando otras y así sucesivamente. Pero lo que hace básicamente es eso, es congelar el cuero cabelludo y evitar que la droga llegue a los folículos de capilares. Bueno, como mamá has demostrado una enorme fortaleza. Ya todos te conocemos desde ese lugar con CEU. Y hoy, digo, otra vez, esas pruebas duras que nos ponen la vida, te pone frente a una acción solidaria amplia. Por ayudar a todas las que están atravesando la situación que vos con tu hija. Sí, la verdad que nunca me imaginé en una situación de esta. Y me costó un montón. Las primeras semanas fueron muy difíciles para todos. Pero bueno, teníamos la posibilidad de poder hacer algo, tanto como para mis hijas como para las demás. Así que dijimos, arrancamos, lo hablamos con ella. Y nada, ella está, si bien tiene sus días, dijo, mamá, sí, si podemos hacer algo por las demás chicas también, arranquemos. Y bueno, eso es lo que la mantiene también, viste, firme. Y nada, nos sentábamos, armamos los cascos, los probábamos, pedimos, hablábamos, charla con gente, le pregunta. Así que eso me da fuerzas para seguir, no queda otra. Hay que ponerle el pecho a las balas, como se dice, ¿no? Pero es difícil, es difícil. Como mamá es difícil. Claro que sí. Así que hasta del tema me cuesta hablar, perdón. No, pero es absolutamente entendible, mujer. Ni te disculpes por eso. Digo, sacar fuerzas de estas cuestiones para incluso poder ayudar a otros es sumamente destacable. Pero también es entendible la situación por la que están atravesando como familia. Y no es necesario disculparte por eso. Cari, ¿cómo pueden hacer aquellos que quieran ayudarlas? Bueno, comunicarse con algunos de nosotros o directamente pueden meterse al link de Mercado Libre y buscar cascos fríos y te dan las opciones. Recordamos que solamente dos geles sirven para hacer los cascos fríos, que son Pungel o Body Care. Son las dos únicas marcas que son efectivas para este tratamiento. Porque son geles azules que si bien se congelan, permiten amoldarse a la cabeza. O sea, permiten tener movimiento. Los otros se endurecen y ya no los pueden mover más. Entonces estos sí, los pueden maniobrar. Así que bueno, por Mercado Libre contactarse con alguna de nosotras, tanto conmigo como con mi hija o con algún familiar, amigos. Creo que están todos más o menos empapados en el tema. Así que la idea es esta, seguir sumando. Cari, te voy a sacar de este tema porque bueno, yo sé que cuesta, pero bueno, queríamos contar esto también y que la gente los pueda ayudar y por supuesto ponernos a disposición para difundir todo lo que ustedes necesiten. Pero decíamos, te conocemos de mamá luchadora, de acompañar a Segu en cada uno de sus pasos. Segu, que ya es más famoso que cualquiera de ustedes también, porque es cara de muchas campañas. Pero este fin de semana les tocó, como familia, atravesar una situación que parece sumamente común y simple, que debiera estar bastante más internalizada, pero que lamentablemente no. No, no, la verdad que no. Por ahí entendemos, o sea, nosotros hace casi 12 años que venimos en esa lucha y es un pelear constante por este tipo de cosas, tanto en la escuela, en el jardín, en la calle, pero bueno, hay días que por ahí te agarra un poco más irritable y decís, no puede ser que todavía tengamos que andar peleando por esto, y bueno, fue lo que pasó el fin de semana, que fue bastante cuestionado porque en algún momento salió la cara del chico de seguridad urbana. Pero bueno, la idea no fue mandarla al chico al frente. Ustedes, creo que en el video se escucha cuando el chico se acerca y él mismo dice, me dijo que se iba enseguida y él lo autorizó a quedarse. Entonces, un seguridad urbana más allá de que no tenga el poder para hacer nada, como todo el mundo dice. Tiene que tener mínimamente las leyes de tránsito claras. Bueno, entonces, nada, eso produjo una irritabilidad de parte nuestra y bueno, por eso se hizo viral este video. Pero sí, es pelear todos los días, no puede ser que a esta altura, estamos en el 20-22 y sigamos peleando por estas cosas. La gente no lo entiende, no piensa en el otro. No, y nada de eso, cruzamos la calle y otro hombre que volvió a estacionar en la rampa se fue a seguir peleando a la vereda de frente. Así que esa noche fue nada. Pero no sé, no sé a la gente qué le pasa por la cabeza cuando hace este tipo de cosas. Es no pensar en el otro o realmente no le importa o como no les tocan, no le da lo mismo. O sea, no sé, la verdad que ya no le entiendo a la gente. Porque hablamos de empatía, que es hermosa la palabra, pero la utilizamos muy poco, muy poco. En este caso, ¿en qué zona, en qué sector fue? Pleno centro. Alfonsín y Alain. No, Alain, perdón. Es ex mi tres, sí. Exactamente en esa esquina son en las que más peleas todos los días. Claro. Porque paran en el kiosco, porque paran en el negocio de la esquina, porque paran en un pardo, porque... Es básicamente en esas cuatro esquinas generalmente. Si bien lo hacen en todos lados, pero en esa esquina es terrible. Cada vez que te bajás, no podés pasar. Tenés que terminar subiendo la silla por el cordón. Claro. Entonces, obviamente, que te enoja. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. El señor de la camioneta estuvo igualmente como dos horas más. O sea, nunca se enteró. Ah, no pudieron nunca hablar con el conductor. No, no, estuvimos esperando. Se tenía casi una hora ahí y no podíamos seguir esperando a que el dueño encima no lo podíamos ubicar por ningún lado. No sabemos dónde estaba. Por eso es que el hombre de la camioneta no salió. Porque, a ver, una hora esperando la de la camioneta, con el chico tampoco podíamos estar. Claro. Así que, el señor de la camioneta... Pero sabemos quién es, así que hoy nos íbamos a encargar de ir a hablar con el señor. Bien. Así que, bueno, André. Cosas que pasan y que ya no deberían pasar. Totalmente. Pero seguimos en la lucha. La escuela. Se va todos los días a la escuela y todos los días pasa lo mismo. Todos los días te paran todas las motos o los autos en el acceso que tenés para la rampa. Para estacionar y bajar. Se habla mucho. Se habla muchísimo de inclusión, pero se habla. Sí, sí, habla. Sí, se habla, pero no se hace nada, lamentablemente. Cari, la última, sé que decíamos, hoy estás trabajando siempre en acciones solidarias, siguen con el tema de las mantas. Ah, seguimos también. Sí, sí, viste, yo donde puedo. Todas. Sí, nada, pero esas cosas me encantan y me ayudan a salir por un buen rato de lo que es mi día a día. Sí, seguimos con un grupo de mujeres divinas todas que están con la camiseta puesta con las mantas, de hecho ya hemos entregado un montón, y lo que nos está costando es conseguir lana. Entonces, los miércoles nos juntamos y decidimos, una de las chicas hace tejidos con las manos, con sus propias manos, y hizo dos caminos de pie de lana de oveja. Entonces decidimos hacer un sorteíto, un pequeño sorteíto para el día del padre y vender unos numeritos para que con lo recaudado podamos comprar lana y seguir tejiendo. Así que nada, lo publicamos, hasta ahora venimos teniendo buena respuesta, chica, así que nada, tenemos un par más todavía, así que cualquiera que quiera sumarse a esto se puede contactar conmigo, con alguna de las chicas que están en el Face, están todas etiquetadas, todas tienen numeritos, y nada, seguimos entregando. Ahora te aprovecho para decir que tenemos dos mantas más listas porque alguien necesita que se contacte también con nosotros. Así que nada, seguimos sumando. Cari, te mando un abrazo enorme. Gracias por hacer de cada situación una acción solidaria. Fuerzas para la lucha que tienen en el día a día. Gracias, gracias. Y por supuesto a disposición. Vuelvo a pedir disculpas porque, bueno, justamente el primer tema fue el más sensible y el que más me está costando llevar. Así que nada, pero sí, mientras pueda seguir sumando tanto para mi hija como para alguien más, bienvenido sea. Abrazo enorme. Un besito, Andrea. Un beso para todos. Hasta luego. Bueno, Cari Vallejo, la conocemos de sus acciones solidarias que ha estado en diferentes grupos y demás, en este caso afrontando como mamá una situación durísima. Su hija debe afrontar un tratamiento de quimioterapia y de allí surge la fuerza de la solidaridad para hacer cascos fríos. Este tratamiento alternativo con bastante efectividad que tiene que ver justamente con evitar o reducir la caída del cabello por la quimioterapia. Allí están recibiendo la donación de geles o aquellos que quieran sumarse a trabajar con ella, con su hija y con la gente que está colaborando. Bueno, por otra parte, con Segu, que todos conocemos, que, bueno, salieron al centro y en su silla de ruedas no pudieron bajar por una rampa en pleno centro porque había una camioneta estacionada y la persona de seguridad de tránsito dijo que no podía hacer nada porque le había dicho que era algo breve. Y, bueno, lamentablemente, situaciones de esa empatía tan bastardeada verbalmente pero tan poquito utilizada. Finalmente, esto también, el programa de mantas, una colecta de lanas para poder seguir tejiendo mantas que son donadas a las personas que la necesitan.